Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, saludamos a esta hora con David Adler, Coordinador General de la Internacional Progresista y Observador Internacional del Proceso Electoral en Ecuador. ¿Cómo está David? Buenos días, qué gusto saludarle nuevamente, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincho Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinela y preocupación en el país y a nivel internacional por estas declaraciones, por estas intenciones de que sean Fuerzas Armadas quienes intervengan para echar abajo el proceso electoral en primera vuelta, sus resultados y para impedir la realización en teoría de la segunda vuelta electoral, porque el resultado, al parecer, algunos sectores, el resultado de la primera vuelta, me refiero, no les gusta y tienen temor de que ese resultado podría no ser el que ellos quieren en la segunda ronda presidencial. ¿Cómo mirar esto desde un punto de vista de un país en el que se supone hay democracia y en el que se supone sus candidatos están participando precisamente para ejercer ese derecho a la democracia? ¿Cómo lo miran a nivel internacional? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes hoy esta mañana. Nosotros como la internacional progresista, nuestra delegación vino y va a venir otra vez a Ecuador con solo un propósito, ¿sabes? Para defender esas instituciones de democracia, no intervenir en ellas, solo observar y participar y trabajar con las autoridades electorales, ambos, TCE y CNE, para defender la democracia. Lo que estamos viendo ahora mismo en Ecuador es que la amenaza al proceso electoral tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión de la fiscalía y tiene la dimensión de lo que hemos visto como la posibilidad de irregularidades en el proceso como en el día de las elecciones. Entonces, cada día parece que está viniendo más noticias a nuestro lado de que hay otra irregularidad, hay otro problema que ha entrado en nuestra conversación que puede intervenir en el proceso electoral. Y nuestra demanda es muy sencilla, que solo queremos que las autoridades que tienen la autorización, que tienen el mandato de manejar el proceso electoral, son los que sí cumplen. Y los que no, entre la fiscalía, controlaría, candidatos, que respeten a la ley y al proceso electoral. Nada más. David, ¿cómo está? Un gusto saludarle desde Quito. Usted decía hace un momento, hay varias amenazas en contra de la democracia en el Ecuador, y ustedes como observadores del proceso del pasado 7 de febrero pudieron evidenciarlo así. Están la Contraloría, está la Fiscalía, intentan judicializar las elecciones, pero ahora resulta que son los propios actores políticos, los propios candidatos, quienes están auspiciando y quienes están aupando que estas amenazas sigan atentando contra el proceso electoral. Ayer vimos un posteo de Yacu Pérez que se suma a una propuesta de un articulista del Ecuador que propone que los militares y los policías intervengan en este proceso para evitar el retorno del correísmo, algo que los ecuatorianos deberían decidir en las urnas. Para nosotros, para mí, voy a hablar de mi parte, es imposible leer este post de Facebook sin pensar que significa un tipo de aprobación de su mensaje. Entonces, tenemos que leerlo en pasos. Nos da preocupación que el primer post, ese artículo en comercio, apareció. Que estas ideas del rol que pueden desempeñar las Fuerzas Armadas, la idea de que esta idea aparezca en los periódicos es algo que nos da preocupación. Segundo paso, la idea de que un candidato con tanta legitimidad democrática, con tanto apoyo en el pueblo ecuatoriano, está también republicando estas ideas con una forma de aprobación, es la palabra en español, endorsement, para decir que, bueno, sí, tenemos que escuchar a estas ideas. No solo la intervención de las Fuerzas Armadas, sino también anular la primera vuelta, una idea súper peligrosa, en nuestra opinión, y, aún más peligrosa, la idea de que esta mentira tan absurda, tan peligrosa, que vino de la revista Semana en Colombia, de que hay financiamiento a la candidatura de Andrés Arauz por la parte del ELN, que eso tiene, sí, como contenido, un rayo de... No, no, obviamente no. Entonces, vemos ese post llenísimo de mentiras y amenazas al proceso electoral. Y solo, no es importante para nosotros, si el candidato Jaco Pérez está diciendo que eso, sí, estoy totalmente apoyando a esto, sino lo que nos preocupa es la existencia de estos puntos, de este argumento, y el oxígeno que está dando la prensa ecuatoriana a ellas. David, corremos el riesgo en estos momentos de que la elección se convierta en el hecho de que un candidato que no está de acuerdo con el resultado le pida a los militares que lo hagan ganar, porque quedó tercero, y que esté llamando a una dictadura militar con tal de que no se celebren las elecciones, porque posiblemente él no va a pasar a segunda vuelta y posiblemente él, obviamente, no va a ganar. Entonces, se llama la intervención de los militares porque el resultado no me gusta, y allí termina su sentido democrático. Eso, ¿qué tan peligroso puede ser tomando en cuenta que él todavía tiene un recurso pendiente en el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene que resolverse, que hay 15 días para que se resuelva, que todavía no se realiza la segunda vuelta, y cuán peligroso puede ser esto en cuanto al resultado que arroje esta segunda vuelta en lo que tiene que ver con la legitimidad y la aceptación del mismo? Nosotros, como la Internacional Progresista, vinimos a Ecuador después de nuestra experiencia en el país de Bolivia. Entonces, tenemos aquí en el cerebro muy fresco la memoria de lo que pasó allí, no solo con la cantidad de mentiras y acusaciones de fraude que no tenían nada de verdad, pero también la realidad de una intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, en Ecuador, obviamente, estamos hablando de cosas hipotéticas que no existen, pero tenemos que verlo con el peso que merecen, que ese tipo de argumento que quizás alguien escriba como muy frivolamente tiene una amenaza muy importante, y de nuestro lado, viéndolo a nivel internacional, eso es como una alerta roja para nosotros. Entonces, va a ser muy fácil leer la historia de la primera vuelta como una historia de todo como fácil, todo correcto, todo no. No, aún en la primera vuelta vimos intereses y fuentes de intervención que también querían posponer, anular, cancelar las elecciones. Y otra vez están llamando a nosotros a defender esas instituciones y mandar respeto para el proceso electoral para que el pueblo ecuatoriano tenga una elección libre y justa el 11 de abril. Este mismo excandidato presidencial, David, que es Yacu Pérez, que ayer posteaba en Facebook, sumándose y adhiriéndose a esta propuesta delirante de que las Fuerzas Armadas, la Policía, intervengan en el proceso electoral, días atrás se conoció que se había reunido en horas de la noche de manera casi casi que clandestina, porque no era en un lugar público, y además en el domicilio de una de las personas de más confianza de Julio César Trujillo, que es uno de los personajes más oscuros y nefastos que ha tenido la historia reciente de este país, que es el señor Darwin Serakibe, se reunió con uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, lo que provocó que varias organizaciones internacionales, como la Internacional Progresista, el Grupo de Puebla y Copal, emitan un pronunciamiento. ¿Qué tan, digamos, transparente es que un candidato presidencial en este caso se reúna en horas de la noche con funcionarios electorales que tienen en sus manos resolver recursos como los que mencionaba Lysenia hace un momento? Lo ponemos en contexto más histórico, de la infiltración más general en el sistema jurídico de Ecuador, de los intereses políticos. Eso no empezó en la semana pasada, sino años antes, ¿no? Entonces, para nosotros hemos venido a Ecuador con esa gran preocupación sobre la guerra jurídica y la historia de guerra jurídica, Lawfare, ahí en América Latina, pero específicamente en Ecuador. Pero para nosotros, más importante que esas fotos que han publicado, es la cuestión mucho más sencilla del mandato, del rol que están desempeñando varias autoridades. Antes de esta conversación, de la pregunta que has puesto en la mesa, es importante enfatizar que hay solo dos autoridades que tienen el poder manejar, diseñar el proceso electoral. Son el Consejo y el Tribunal. Ellos sí tienen la competencia para manejar ese proceso. Estamos viviendo en un momento en ese proceso electoral en Ecuador cuando quieren intervenir sin la competencia otras agencias, otras instituciones del gobierno, de controlía, ¿sabes? Entonces, para nosotros tenemos que empezar con la ley que sí existe. No en la cuestión de intereses y de ambiciones o preguntas más hipotéticas, sino en establecer los hechos y las leyes del proceso electoral para que todos los partidos, candidatos, intereses, los respeten. Al pronunciamiento de organizaciones como las que mencionaba yo, la de COPPA, la del Grupo de Puebla y la Internacional Progresista, se han sumado también otros actores, David, que de igual forma, desde el ámbito internacional, han mostrado su preocupación con respecto de lo que está sucediendo con el proceso electoral y con la democracia que está en peligro en el Ecuador. Uno de ellos es Diego García Sayán, relator para la transparencia de la actuación de los jueces de Naciones Unidas y también el doctor Guterres. Ellos también se han manifestado preocupados por lo que está sucediendo en el Ecuador. Y David decía algo, Lisenia y amigos, hace unos momentos, que a uno le sobrecoge. Y es el hecho de que, David decía, nosotros venimos de la experiencia de lo ocurrido en octubre y noviembre del 2019 en Bolivia. Y lo que ocurrió en Bolivia es que dieron paso los militares a una dictadura que terminó siendo una dictadura sangrienta. Y que se bajaron el proceso electoral, eliminaron el proceso electoral. Dejemos de lado por un momento la discusión de que si Evo Morales tenía o no que ser el candidato. Ahí se bajaron un proceso electoral, dieron paso a una dictadura que fue sangrienta, que fue criminal de la señora Janina Añez. Y ese escenario, ¿ustedes lo ven posible que pueda ocurrir aquí en Ecuador? Porque cuando David lo menciona, de inmediato digo, bueno, ¿qué tan lejos estamos de que pueda ocurrir algo parecido? Bueno, solo estoy aquí para evitar esas posibilidades, ¿no? Que hemos visto en la primera vuelta un proceso electoral, sí, messy, sí, lleno de preguntas, dudas, y con observación de irregularidad. Pero también pacífica, con gente, sí, así como haciendo cola para ejercer su derecho constitucional a votar. Entonces, sí, todavía mantenemos mucha esperanza de que sí vamos a tener unas elecciones tan pacíficas, sí. Y sí, esas fuerzas políticas van a respetar la voluntad de la gente y su derecho a la soberanía popular. Entonces, estamos alertando al mundo y traiendo la atención de la comunidad internacional para que podamos evitar una situación mucho más grave y ilegal a nivel doméstico e internacionalmente. Entonces, como he dicho, la experiencia de Bolivia nos enseñó mucho. Y la cosa más importante que nos enseñó es las consecuencias tan graves de acusaciones de fraude cuando no existía ese tipo de fraude. Que eso es un tipo de petróleo en el tanque de fuerzas reaccionarias que quieren usar ese tipo de fraude contra un tipo de morales o, en este caso, contra la candidatura de Andrés Arauz, sin nada, sin contenido, en el caso de Bolivia, con un tipo de estadística falsa y mal hecha, mal hecha, de que no podemos jugar con eso. No podemos jugar con la palabra fraude. Porque sí, hay fuerzas políticas que quieren usar esa palabra como una herramienta violenta contra las fuerzas progresistas y contra la constitución ecuatoriana. David, ¿usted cree que en este punto, con este escenario, es importante, es urgente, es necesario que las autoridades electorales se pronuncien respecto a este tipo de planteamientos que hace, por ejemplo, el candidato Jaco Pérez, tomando en cuenta que son las máximas autoridades ahora porque estamos dentro de un proceso electoral? ¿Usted cree que debe haber un pronunciamiento de las autoridades electorales para frenar este tipo de sugerencias? Nos encantaría escuchar la voz de estas autoridades electorales que sí tienen la competencia para enfatizar y comunicar muy claramente a la comunidad ecuatoriana y la comunidad internacional. Que no pasarán. Que sí estamos aquí para defender nuestra competencia y garantizar el proceso electoral. No estoy diciendo que no, que han, que han, nada más que, no, no. Siempre vale la pena enfatizar las leyes de la constitución y el compromiso de esas autoridades garantizar y respetarlas. Y me parece especialmente en un contexto, no sé, no hemos hablado de la respuesta del candidato Jaco Pérez después de nuestra comunicación sobre su post en Facebook apoyando este como argumento para la intervención de las Fuerzas Armadas. Él dijo en su post anterior, no posterior, que Rafael Correa y Nebot y Lazo controlan al CNE y por eso es muy importante que él comunique el nivel de corrupción en el Consejo Nacional actual. Eso para nosotros es una amenaza directa al cuerpo más importante, más fundamental del proceso electoral en Ecuador que está intentando cumplir una tarea tan difícil, organizar unas elecciones en el contexto de una pandemia y con tantas dificultades y muchas fuerzas intentando intervenir en su trabajo y no va a tener un impacto saludable para la democracia empujar con esa gran palabra de fraude y de corrupción dentro de esas instituciones de democracia. Entonces, eso no vamos a soportarlo. Es como, no, estamos en el lado del CNE y TCE, trabajar con ellos para garantizar que sí tenemos elecciones, sí son justas y libres y sí respetemos todos al derecho a la soberanía popular. David, ¿qué tan peligroso es para la democracia que a este tipo de relatos, de narrativas, como la de Simón Espinosa, como la de Jaco Pérez, se sume cierta prensa y que el periodismo le haga el juego a este sector que lo que está haciendo es atentando contra los valores democráticos? Sí, el gran peligro, desde mi punto de vista, es que normaliza este tipo de argumento, que abre un espacio para cosas muy feas pasar. Es decir, no estamos preocupados que este argumento, este artículo en comercio se va a hacer en hecho, sino que siempre están abriendo poquito a poquito la puerta a unas posibilidades muy feas y necesitamos mantener esa puerta cerrada. Entonces, cada día vemos que los periódicos de Ecuador, bueno, muchas, no estoy hablando de las canales más alternativas, pero las con más recurso, más poder, están abusando su poder y su posición en el pueblo ecuatoriano para avanzar con narrativas a veces falsas, a veces solo peligrosas, pero hipotéticas, que están abriendo un espacio para las fuerzas reaccionarias y sí autoritarianas para atacar y hacer muchísimo daño a las instituciones de democracia. David, para finalizar, existe la posibilidad, digo yo, con todo esto que ha sucedido, de que en el caso de que el Tribunal Contencioso Electoral finalmente no le dé la razón en el reclamo al candidato presidencial de Pachacuti, Yacu Pérez, ¿él se convierta en un permanente saboteador de lo que resta del proceso electoral y un permanente saboteador de quién resulta electo presidente de la República en la segunda vuelta? Yo mantengo mucha fe en este proceso electoral. Estamos colaborando con muchas personas alrededor del mundo, incluso los que pertenecen a la comunidad indígena, para evitar este tipo de, esa posibilidad. porque yo pienso que la gran mayoría de gente en el pueblo ecuatoriano y al nivel internacional está totalmente enfocado en el mismo, en el mismo meta, mismo propósito, que es tener esas elecciones, avanzar como un país, mejorar las vidas de las ciudadanas ecuatorianas y evitar y poner ese tipo de, esas narrativas tan falsas, tan peligrosas, ese gran espectáculo que está dando muchísimo daño a las comunidades, a su vida. No, que no quieren vivir en un país donde la prensa publica cosas tan feas, que está apoyando intereses que no tienen nada que ver con las vidas del pueblo. Entonces, yo voy a venir para la segunda vuelta con muchísima esperanza y muchísima fe y con emoción. Trabajar y colaborar con el CNE, con el TCE, para garantizar las elecciones libres y justas. Y tengo que decir que para mí es la única manera de trabajar en este espacio. Mantener este sentido de estar abierto para colaborar, para mantener nuestra visión más allá de la segunda vuelta a una nueva esperanza para Ecuador. Muchísimas gracias a David Edler, coordinador general de la Internacional Progresista y observador internacional de las elecciones en el Ecuador. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Muchísimas gracias, David. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Y tengan un buen día. Gracias. 8 con 5 minutos. Todos en Punto Noticias, primera emisión, una pequeñísima pausa para ponerles en contexto y regresamos para conversar sobre las reformas a la Constitución que se discuten en la Asamblea Nacional. Nos acompañará en breve Gustavo Chiriboga.